buenas tardes qué tal cómo están aquí hoy vengo con una receta súper divertida dos recetas actually que hacer con los corazones de alcachofa del corte inglés recuerden que los corazones de alcachofa corte inglés están de venta en supermercados el rey donde encontramos todos los productos vean la etiqueta está bonita verde el corte inglés los mejores productos de españa vamos a abrir vamos a hacer dos recetas vamos a abrir las dos ya lo vaciamos corazones de alcachofa enteros de primera calidad observen el olor ligeramente ácido pero no ácido y la textura están suavecitos así que hay que manejarlos con suavidad pues tenemos las alcachofas vamos a usar cebolla pimentón rojo pimentón verde tomate aceite de oliva y vinagre de jerez vinagre de jerez reserva del corte inglés también vamos a coger vamos a ponérselo unas gotas no hay que poner más que unas gotas y la cebolla todo cortado del tamaño que queramos no muy chiquita no muy grande para que no quede muy dispar conforme las alcachofas para que se muerda parecido en cebolla más cebolla menos cebolla depende del gusto de cada uno pimiento rojo quitamos la parte blanca y al igual que la cebolla en pedazos más o menos grandes para que se muerdan a la vez que se muerden las alcachofas un poco más pimiento verde medio pimiento rojo medio pimiento verde alcanza y media cebolla alcanza y ahora un tomate poquito de sal pimienta fresca y aceite de oliva extra virgen el corte inglés que lo tengo metido en este envase diferente y ahora con cuidadito con una cuchara lo vamos a revolver pero suave con suavidad para que no se nos rompa las alcachofas ahí las tenemos porque están bien suaves así que hay que ir con cuidado esto se deja por 10-15 minutos y se sirve para que coja un poco más de sabor a vinagre y aceite de oliva podemos añadirle un poquito más de aceite esto sería una entrada rápida con alcachofas vamos con la segunda entrada para esta segunda entrada de alcachofas lo que vamos a hacer es un poquito de bacon picado, tocino picado aceite de oliva extra virgen y el bacon un poquito de bacon o jamón pueden usar jamón o pueden usar bacon a mi me gusta el sabor de ahumado de las alcachofas porque me ayuda mucho ese sabor para eliminar el sabor al ácido de la misma alcachofa tenemos aquí unos hongos que los pondremos antes que poner las alcachofas enteros para que tengan el mismo volumen que lo que es la misma alcachofa 16 alcachofas 16 hongos vamos a agregar los hongos hongos frescos pero puede ser hongos en conserva los mismos del corte inglés pueden ser muy servibles para esto hongos salteaditos con el tocino vamos a esperar que agarre 5 minutos más para que coja más el bacon y cojan más los mismos hongos al usar tocino ahumado o jamón serrano también tienen que ir con cuidado con la sal porque son productos que ya están salados entonces lo que hay que hacer es solamente agregar pimienta y luego al final probar si hace falta un poquito más de sal recuerden que también la alcachofa per se en la conserva lleva sal entonces no deben abusar de esa sal ahora que el hongo está casi casi vamos a echar espolvorear un poco de harina un poco de trampa espolvoreamos un poco de harina y la cocinamos bien cocinada con este bacon y estos hongos ahora le agregamos el líquido de las alcachofas le agregue el líquido de las alcachofas entonces lo que he hecho es salsita ya no es unas alcachofas es unas alcachofas reahogadas con tocino y hongo ya no son salteadas ya tienen salsita ya es una cosa como más sofistiqueta ¿para qué? para aprovechar ese sabor que está en el caldo delicioso de las alcachofas y con ese poquito de harina lo que estamos logrando es que se nos espese deprisa van a ver que esto nos va a quedar delicioso porque va a saber mucho alcachofa vamos a buscar el ingrediente mágico de la receta de hoy montilla moriles vino de cocinar y le vamos a agregar un toquecito delicioso montilla moriles un toquecito a nuestra salsa y ahora le vamos a agregar las alcachofas una a una vamos a esperar que reduzca un poco más mmmm ese sabor a montilla moriles nos va a hacer aquí una receta deliciosa simplemente le ponemos las alcachofas suavemente con cuidado bien así fantástico que cocine un ratito nada más nos queda aquí probar un poco la salsa mmmm ese sabor a bacon alcachofa hongo montilla moriles delicioso no hace falta ponerle sal así que solamente vamos a buscar el plato para servirlo vamos a servirlas aquí normalmente yo sirvo cuatro por persona y hoy voy a servir seis para hacerme el generoso seis entonces un poquito de la vinagreta por encima si pudieran oler lo que está oliendo aquí el cámara mío estarían flipando alcachofas y entonces yo la remato con un poquito de cebollino fresco que le aporta sabor podemos hacerlo con perejil pero a mí me gusta el crunchy del cebollino en este caso ahí lo tienen unas alcachofas en vinagreta una buena entrada y ahora vamos a servir la segunda entrada que serían unas alcachofas reahogadas con hongos y bacon pero para servirlas vamos a utilizar una cazuela de barro que la vamos a poner encima del plato para que nos quede más rústico todavía vamos a poner las alcachofitas dos alcachofas dos hongos una alcachofa un hongo una alcachofa un hongo y ahora liquidito y más liquidito eso con pan y ahora sí le voy a poner un poquito de perejil porque ahí lo que quiero es simplemente un poquito de color fíjense que es una receta que en 10 minutos hemos terminado dos recetas de dos entradas sabrosas suculentas y listas para comer de lujo con alcachofas del corte inglés buenas tardes y compren productos del corte inglés en el rey nos vemos ¡suscríbete! 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 ¡suscríbete!